¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hazlo de nuevo! ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yo lo creo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Shh! 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 Perdón, pero yo, el profesor Tripre, extra grande, ¡he creado el cono perfecto! ¡Un cono! ¡Voy a probarlo! ¡Fugosa! Y creo que aún así se quedó con hambre. ¡Dame, dame, dame! ¡No me quiero! ¡Yo lo inventé! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No me moleste! ¡Déjame en paz! ¡Eres el novio de Lizzy! ¡Eres el novio de Lizzy! ¡No! ¡Sí, él es! ¡Que no! ¡Sí, él es! ¡Que no! ¡Sí! ¡Estás loca! ¡Muchachos! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡No, por favor! ¡Ya cállense! ¡No vamos, no! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! Ay, le dice Ay, le digo Ahorita vengo, le digo Es sonámbulo Poder, Pachoncito, a la orden Ahorita vengo, a la orden Vaya, estuvo cerca ¿Qué le digo, le digo, le digo, me dice, le digo Número cinco, cállate, quiero dormir Ahorita vengo, a la orden